Son 376 personas con más de un DUI, revela una auditoría de la Corte de Cuentas. El informe de irregularidades ha provocado duras críticas a la empresa responsable de la emisión del documento. Pero las evidencias demuestran que hubo un manoseo impropio, tanto en el registro de personas naturales como en el registro electoral. Y esto llevó a una burla masiva del pueblo salvadoreño en las elecciones, en donde mucha gente votó con dos DUI. Si fuera de que intencionalmente le están dando o le han dado en algún momento doble documento de identidad a las personas, creo que es muy delicado. Creo que hay que llegar al fondo de esto porque por eso es que nuestro país está tan desprestigiado en estos temas. Las autoridades del Registro Nacional de Personas Naturales se desligaron de estos problemas con el padrón electoral. El Registro Nacional de las Personas Naturales no tiene la competencia de hacer padrón electoral. Esa es una facultad del Tribunal Supremo Electoral. Pero según el informe de la Corte de Cuentas también hay deficiencias en el sistema de identificación de huellas dactilares, conocido como AFIS. Un problema que surge según los entendidos a raíz de que la empresa Mulbauer no cumplió con los requisitos establecidos en las bases de licitación. Por ejemplo, que el ofertante tenga experiencia y que pueda demostrar que su tecnología tiene respaldo en bases de datos internacionales como la del FBI. Al ser cuestionada la presidenta del RNPN, esta es su respuesta. Bueno, yo no sé, tengo que, no sé, de alguna forma preguntar al FBI porque no tengo yo esos niveles de información. Todas estas inconsistencias generan desconfianza y sectores políticos piden una profunda investigación. Eso será parte de una investigación que la Corte de Cuentas hará para saber si se ha respetado la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado, para saber si el contrato reúne los requisitos de licitación que exige la ley. Ese es un tema administrativo, ese es un tema que habrá de investigarse. Aquí en el país se ha vuelto ley, eso de pedir un porcentaje, déjame a mí la adjudicación, yo te doy el tanto por ciento de lo que vale el proyecto. Entonces es una forma de hacer corrupción. Creo que ojalá si la Corte de Cuentas ya descubrió esto, que llegue al fondo, de qué es lo que está pasando cuando se asignan estos tipos de presupuestos, porque ahí es donde hay mucha fuga del dinero salvadoreño. Ante esta serie de irregularidades, surge la pregunta, con tantas deficiencias, ¿por qué el gobierno mantiene un contrato con la empresa transnacional Mulbauer? Una respuesta que los salvadoreños siguen esperando. Ángel Iraeta, Meganoticias 19.